pero cuéntanos por qué estamos otra vez en el fórum cuando dijimos que se había acabado no más fórum resulta que cuando nos venimos a grabar a fórum también vino aaron veo a grabar a fórum exacto ya coincidimos sin saberlo entonces hoy hacemos un vídeo con él y vamos a un spot más porque él fue a un spot que quería probar un truco no que enseñamos de los planos sí y quería probar algo ahora y hemos quedado aquí con él pero no va a ser lo mismo muy importante que viene chelo es lo más importante del vídeo no que no venía porque se fue argentina un tiempo y a estados unidos y a brasil ya va a venir hablando en inglés a brasil también a brasil va a poner aaron el truco del día mi idea era un kickflip de lado a lado no el truco del día de atrás está hablando ya del otro spot imposible no tienes que hacerlo tú también y hay que tres tiros sin calentar va a costar pues te queda una solo a ver qué más tienes nuevo de estados unidos ya te quedas aquí no ahora no pero el acting hacemos todos los tres flips y vamos para el spot todos los tres flips de todas las posiciones normal ciki no lee switch y para el spot pues quédate hora cuál viene no ¡Nada, tenis! ¡Nooo! ¿Cuál es el difícil? Picar de switch y caer de switch Ahora vas el primero es que hace como zush, ¿no? No ¡Noooo! ¡Aguanta! No, no, dale, lo tienes que aguantar Hay que decir que Aron ha empezado una serie de vídeos que quiere hacer todos los trucos del mundo. Y la estamos siguiendo ahora en este vídeo. Me va bien, así practico un poco. Me vale. Este es el spot. Patinamos en el plano, pero no este, lo nombramos. ¿Qué vino Aron? ¿Qué probaste Aron? Backside tip. Bueno, hiciste backside tip. Oli y backside tip. Y me quedé con las ganas de hacer el flip. Y hoy es el día. Hoy es el día del flip. ¿Algo más? Backside tip, no la voy a probar. Probarlo. ¿Y tú? Yo no sé, pues voy con él lo que sea. Va a salir nuestro vídeo y va a salir el suyo y lo que no se ve en el suyo sabe en el nuestro y lo que no se ve en el nuestro sabe en el suyo. Y alguna cosa a lo mejor se repite. ¿No? No pasa nada. Las planchadas. ¿Y tú qué hiciste aquí? Ah, yo hice aquí unos triquitos. ¿Qué hiciste? Fifty y ¿qué hice? Un pivo también, ¿no? Y ya está. Los he visto todos porque estoy suscrito como tenéis que estar vosotros, ¿eh? Sí, tío. Suscribiros, chavales. Que se suscriban a la gente que estamos estancados. Y el like. El like también. El chelo con su cafecito. Joder, en toda la cara. Pero está guapo, ¿eh? ¿Por qué os lo pensáis tanto? Porque me da palo darme tanta pata. Pero que se vienen cosas, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, ¿eh, chavales? Se vienen cositas y es darse pata. Ahora no pensemos más, vamos. ¿La foto o no? Ya la he bajado. Yo no. ¿Sabes lo? Fotón. A ver la foto. Ah, pero está lleno. Pero es que normalmente está vacío. No, pero... Ah, bueno, sí. Hay cachos que están vacíos. No, hay sequía y esto. Mira, que esto al tubo. Sí le puede dar. Pero el tubo ese es guapísimo. El capi tubo. Uy, uy, uy. ¿Lo ves? Qué guapo. Un frontside, ¿no, Maracu? Venga, probamos un parecido. ¿Te mereces o qué? Yo en el mío he dicho... Bueno, no voy a decir lo que he dicho porque tienes que verlo luego. Mira, mira. Sí, pero ¿quién te trajo esto? ¿Qué es? Una destinata. ¡Vamos! Me lo tienes que repetir porque mira mi sombra. O sea, eso no lo puedo consentir yo. ¡Seguidos! No tienes que ser largo, ¿eh? ¡Seguidos! ¡Seguidos! ¡Sigue seguidos! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Eso no va bien! ¡Como que no! ¿Por qué? Ha sido muy feo. ¡Ah, qué presión! ¡Ah, qué presión! ¡Ah! ¡Ah, no! Me quedo así pensando que venía al seguidos. Pero que... Como tardó un rato. ¡No, no, no! ¡No! No, pero la va a ser la final. Muy bien. No crees que ha salido seguidos. ¡Ah, buenísima! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Ah, estaba! ¡Uff! Ahí sí que acarició, ¿eh? ¿Me sirve? Lo obligué a rodar. ¡Perfecto! Pero, ¿sabes el típico que hacen un flip y caen al agua? Que brinda en la parte de ahí. O sea, baja rápido, ¿eh? No lo parece, pero creo que os parece. Bueno, yo iba a grabar un tutorial hoy. Aquí, de cómo matarse. A ver si baja, ¿eh? ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos! 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 Tens, la caja muy bien. Tenías que saltar y caer encima. ¡No! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Cómo no has bajado! ¡Con fe! ¡Con mucha fe! ¡No te vienes sin pagarte activos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Bienísimas! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué divertido! ¡Está súper guapo! ¡Seguidos! ¡O que sea! Te explico el maracú. Es que es un spoiler que patinaban en el Flip Surry. Un rollo pirámide. No estaba antes el parque, podía venir desde allá y hacer transfer aquí. Y luego están esos palos. Me habían puesto una barra de metal. Y se patinaba. Se podía patinar también. Gustav, Backside Pivot, Frontside Flip al plano. Se ha brindado hasta arriba. Claro. Que hacían roca también, creo. Un rollo pirámide. Un rollo pirámide. Pero aquí estás en medio. Pero primero comer o primero... Sí, a todo. Mmm, qué rico. Trucos, va. Trucos, va. Venga, a planchar. ¿Qué vas a hacer? No sé. Noli, primero. Sí, ya lo has hecho. Sí, ya lo has hecho. Ah, mierda, de verdad. Porque no está grabado. Pues... Frontside Flip. No sé. ¿De qué lo has hecho antes? Jojo. Ah, tía, qué cabrona, eh. Vaya flecha. Clasca. Vaya al topado. ¿Qué te quería robar? Sí. Es que siempre le hagas cartas a todo. Pero que se monte. No se monte, no, eh. No se monte, no, eh. Si es, sí. No se monte nada. Ni, miro. Así es. No se monte. No se monte, mintaba. No se sé. No se paling ptalno al safety, no se pierde. Andenes de peso Joder qué malo, me caí tan fuerte, ¿no? Estaba muy pesada. Sabes de quién es culpa, ¿no? Imposible. Imposible era el truco del día y como no salió en tres tiros, pues... Pues ha pasado lo que ha pasado. Es que faltaba Maracu por la mañana. Eso. Ha venido tarde y mira. Alex. Ya está. Estás seguido, ¿no? Eso salva el vídeo. Eso anula toda la maldición. Ya está, ya puedes volver a darle. Ahora funciona. ¿Quieres darle otro? Gracias, salió. A ti. Se acabó, ¿eh? A ti por planchar. A ti por planchar. Alex, es que tío, no me has dado tiempo. Vení aquí. Si venía grabando así. Parte de esta, dale. 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 Puedes partir del otro. El directo. La cosa está en que Ana ha dicho final de vídeo y ha dicho vale. ¡Pum! Y ha partido la tabla. Pero no estaba grabando. No me ha dado tiempo. A ver, se viene el fake. Bueno, Alex, ya. Cerramos vídeo. Venga, para casa. Más ligeros. Vale, chao. Adiós. 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 Adiós.